Ver qué pasa en nuestro país con el tema de la discriminación. Hay varias denuncias respecto al maltrato hacia los mexicanos en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a tomar contacto con una de ellas, que es una periodista que está trabajando en Radio Palermo. Tiene allí un programa que está dirigido en gran parte a la comunidad mexicana, se llama Con X de México. Ana Cecilia Pujer, gracias por atendernos. Buenas tardes. Sí, ¿qué tal, Franco? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, y la verdad que queríamos que nos comentaras qué es lo que están viviendo ustedes como mexicanos y además, ya que trabajan en un medio de comunicación, ¿qué les dice la gente de la comunidad mexicana en la Argentina respecto a este tema? Pues fíjate que ha habido, nos han acercado mucha cantidad de testimonios y anécdotas que a este punto ya contemplan todos los grises que te puedas imaginar, ¿no? Desde gente que nos dice que más bien han recibido cualquier cantidad de muestras de afecto y solidaridad hasta gente que, por ejemplo, sin ir más lejos, hace un ratito nada más, un chico mexicano, un adolescente que vive acá con su familia, me contaba que a un amigo suyo en un restaurante le dijo a uno de los mozos que se le llamaba a un remis para que se retirara. ¿Por el solo hecho de ser mexicano, Ana? Exactamente. Ahora, ¿qué es lo que aduce la gente? ¿Piensa que por el solo hecho de ser mexicanos ustedes están infectados? Es una locura esto que estás contando. Es una locura, pero mira, la verdad es que a este punto, la verdad es que yo lo atribuyo a una enorme ignorancia y desinformación. Yo creo que también se ha saturado tanto del tema la gente, con tanta información de tantas fuentes, que viene de tantos lugares, que yo creo que la gente ya no alcanza a armar, digamos, un criterio en el que pueda, digamos, llegar a comprender la real dimensión de esta situación. Entonces, yo no sé si, no sé de comportamiento humano, pero no sé si esto lleva, digamos, a la agresión, al no saber, entonces te trato mal por eso. La verdad es que ya llega un punto en que es bastante absurdo e incomprensible. Es que lejos de discriminar a cualquier persona de nacionalidad mexicana, lo que habría que hacer en esos casos es si tiene un familiar allí o preguntarle cómo están los suyos que están en México y solidarizarse. Pero además, es cierto que los medios están abarrotados de información, pero justamente la idea es informar para que no sucedan estas cosas, para saber que hay que tener determinados cuidados ante determinados síntomas, que cualquier persona en cualquier país puede contagiarse, pero además, también el hecho de que vivas acá desde hace un montón de tiempo y de que lleves esa nacionalidad en tu documento, no indica que necesariamente tengas el virus. Y en tal caso, lo que se debería hacer es solidarizarse contigo para ver si estás atendida o no en el caso que hayas contraído la enfermedad, ¿no? Sí, yo creo que en el caso de los mexicanos que ya vivimos acá, quizá más preguntarnos por la familia, por, digamos, si tenemos alguna referencia allá que pueda dar quizá mejor información, pero no avanzar con estas actitudes. Que te digo que a lo largo de los días hemos ido recogiendo muchas y muy variadas, desde estas que te acabo de contar hasta a la gente que no la quisieron llevar en un taxi, a la gente que no quisieron cortarle el pelo en la peluquería, a la gente que no quisieron darle un pasaje en la mano, sino que se lo dejaron sobre la mesa para no infectarse, y es gente que toda vive acá, ¿eh? Ana, el caso del taxi que se dio a conocer, porque lo publicó en Tapa hoy en el León de la Nación, ¿ustedes conocen a esta persona, este mexicano que vivió esto, que contó? No, esta persona que vivió esta experiencia, que no es una, sino ya son varias, esto lo relató la corresponsal de Notimex, Cecilia González, que ella relató ese caso. Ah, correcto. Y en el caso tuyo vos me has comentado en una conversación anterior algo parecido, por ejemplo, en el jardín, en el colegio, con los papás de los compañeros de sus hijos. Sí, justamente una de las chicas con las que trabajo en el programa de radio tuvo la mala suerte de enfermarse de gripe, de resfriarse, pues, por un área acondicionada la semana pasada, y cuando iba por la niña a la escuela, le abrían paso y le decían, ah, hola, así como de costadito. No le daban ni la mano, menos de beso, cuando acá todo el mundo se saluda de beso, es más, hasta los mexicanos nos acostumbramos a saludar de beso y abrazo a todo el mundo, y ella directamente la ignoraban. Y hace un ratito, platicando con otra mamá mexicana, me dijo que justo su nena también se resfrió, pero imagínate cómo será ya el sentimiento del mexicano que vive acá, que dice, es que mejor ya no la quise llevar a la escuela, no vaya a ser que la vayan a maltratar. A mí eso me rompió el corazón. Claro, porque, Ana, teniendo en cuenta que hay que tener cuidados higiénicos, cuando uno se enferma, si uno está enfermo, no ir a trabajar, o no mandar a los chicos al colegio, que son obvios. Ahora, para ustedes es un problema porque se viene el invierno en nuestro país, y obviamente todos siempre durante el invierno, alguna gripe vamos a tener, algún resfrío vamos a tener. Ahora, si ante cada gripe o resfrío que ustedes tienen, la gente los va a tratar así, va a ser un problema realmente. Sí, la verdad que sí, se va a complicar para todos. Pero, bueno, lo que yo siento en este momento es una, la verdad es una enorme pena, una enorme tristeza, porque, mira, yo tengo 15 años viviendo acá, y siempre he recibido muestras de cariño, de buena onda, entre mis colegas, entre mis amigos, y la relación entre México y Argentina ha estado fundamentada en el respeto, en el intercambio cultural, en lazos muy, pero muy fuertes, que mucha gente que se exigió en México lleva al lado, en el alma, y no puede ser todo esto. No, claro que no puede ser. Ana, nosotros te agradecemos mucho esta comunicación telefónica, por supuesto que nos solidarizamos con todos los mexicanos que están en nuestro país, y así como en algún momento de la historia de Argentina, los mexicanos han sido tan solidarios con los ciudadanos de nuestro país, lo vamos a hacer, por supuesto, con ustedes, más allá de las medidas que se puedan haber tomado o se tomen para prevenir a cualquier ciudadano de la nacionalidad que sea que habite en nuestro suelo. No, porque esto es una realidad, se toman medidas para que nadie se contagie para evitar que la enfermedad se propague, como se hace en cualquier lugar. Pero de todas maneras, te agradecemos esta comunicación telefónica, y ojalá que por lo menos sirva para que la gente aprenda a escuchar lo que se informa. Pues sí, y a consultar fuentes ibedignas, ¿no?, sobre todo para estar mejor informadas. Absolutamente. Ana, muchas gracias.